Buenas tardes, somos tus amigos de la Reina del Pueblo de la Habana tomanitlense aquí en Valle de Brava un ratito compadre tocándoles un rico concurriles son es Juanpa César Arranquenme por favor con el pichuqueiro pariente La Reina del Pueblo de la Habana La Reina del Pueblo La Reina del Pueblo de la Habana 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 La Reina del Pueblo de la Habana